Del agua escondida y frágil, vamos al cuatro, hay vida leita del monte solo, todo en el aire llama aquí. ¿Era así Pedro? Exactamente. Y después al final, al final Juan L. dice, volveré, volveré, esto es una ilusión, qué sé yo, si no va a volver, volveré con otros ramos para la ofrenda mejor. Ay, vida leita del aire hallado, todo en el aire me llama aquí. Es precioso, eso es Juan L. Ortiz, vayan a Wikipedia hoy mismo, google, yo qué sé, pero Juan L. Ortiz hay que leerlo, es metafísica pura, es la metafísica del amor, es la metafísica del río, es la metafísica del lugar perdido, entonces hay que armar una música que ese territorio esté sonando. Si no, estamos en la bormeos y locos. Y ahí perdimos, ahí no recuperamos nada, aunque yo no creo que por cantar esto con esa sonoridad del cuarteto, digamos, recupere algo. Pero déjame sostenerme en esa ilusión, déjame sostenerme en esa ilusión, yo quiero sostenerme en esa ilusión, que para mí es sonora. Es una ilusión sonora de la infancia, del amor, de la vida, de las luchas, de los combates y de las fiestas. Eso es. Gracias. 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 Gracias.